Este campeonato se llama Copa Honor y Respeto al Hockey Sobre Hielo. Es un campeonato que está organizado por la Federación Argentina de Hockey Sobre Hielo. Es un campeonato que se creó exclusivamente para categorías infantiles y juveniles. Y bueno, esta es la octava edición. Es un campeonato de carácter nacional. Vienen equipos de Ushuaia y ahora de Buenos Aires también tenemos unos cuantos. Y bueno, ya te digo, este es el año con más convocatoria. Cinco clubes, tenemos participando 15 equipos en este momento. Y el campeonato dura seis días. Fue mejorando la estructura federativa, fue mejorando la organización. Y como los campeonatos que vamos haciendo cada vez salen mejor, se empezaron a arrimar clubes que en realidad practican roller hockey. Y para jugar hockey sobre hielo cambian los patines y entonces están participando. Todos los meses de julio viajamos y jugamos en cancha grande un campeonato que se llama la Copa del Fin del Mundo. Y después en octubre Ushuaia viene acá y tiene la revancha en la Copa Honor y Respeto.